pasamos entonces a la categoría favorita de Joe que es cositas que nos molestan entonces siempre le damos el honor a menos que tengamos invitados de que él vaya primero adelante Joe ok, la primera yo sé que es por un tema más que nada de hacer gracia pero bueno y real ¿qué persona que tú le dices que enséame la zapatilla se la va a quitar en un mall y se la va a dar un tipo en la mano o sea, eso nadie lo hace vamos a hablar claro las muestras, las enseñas puestas no te la vas a quitar en mitad de un mall para hacer un tipo pero ya se estableció que Cal era un poco torpe pero Kenny Forrest Gump se quita la zapatilla obviamente fue por la gracia que se la tiraran entonces está hecho a propósito entonces, pero es irreal otra cosa que me molestó es o sea, ¿ustedes creen posible que después del chiquichou que hizo la profesora Marisa Tomei Kate a un padre de familia que no la despide sí, o sea, que no que tan tranquila y no solo por eso sino que esa tipa se veía que le faltaba un tornillo aparte de por eso aparte de eso claro, claro entonces le siguieron permitiendo darle clase a chicos y estando en la graduación exacto más aún en la graduación porque se iba a topar de nuevo con el tipo o sea sí pero yo digamos tú no has visto por redes sociales lo que hacen los profesores y maestros de los Estados Unidos hoy por hoy o sea creo que lo que hizo ella en esta película es como un tema digamos de kindergarten con alguna de las cosas que ve uno hoy en día bueno pero los votan no, no los votan eso es lo que te estoy diciendo o sea ahí están ¿cierto? y diciéndolo por redes sociales que es peor todavía bueno eso todo eso me pareció real y la última que tengo es que soy yo el único que le molestó el peinado de 1976 de Richard o sea ese peinado era como de Buck Rogers o sea qué sé yo o sea pero iba a ir con el personaje no pero no o sea tú puedes ser lo más tonto que tú quieras del mundo pero 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 peinarte con un personaje con un peinado que nada Richard era un Richard era un dork pero un dork de primera categoría o sea pero para tener un peinado que Fred ese peinado no te lo hacen en ninguna peluquería de 1978 entonces nadie tú no puedes llegar a eso basado en qué en que me quiero parecer a quién me entiendes o sea Ralfi ¿qué opinas? no sé la verdad es que lo del peinado no me molesta y para esa época ya estaba estaba ya saliendo de moda pero el así como honguito tipo Justin Bieber hacia adelante y todo a mí me pareció también estaba viendo a Dirk Diggler en Boobie Nights y es una película que es de los 70 basada yo no me acuerdo en los últimos 30 años nadie que use ese color ok ¿qué más tienes Joe? ya he cerrado últimamente a ver Ralfi ok dos cosas la primera el speech el discurso del peladito y de Steve Carell sí o sea desde que le desde que le hizo el discurso en la mitad del patio de la escuela el primero ya es como que no era necesario o sea podrían podrían hacer un gesto romántico grande pero sin sin ser tan inverosímil pero ok se lo se lo damos por la película la escena que tengo detrás llega el policía una escena donde hay cuatro tipos agarrados haciendo escándalo uno uno de los tipos está diciendo que el tipo de traje se está cogiendo o tiene una relación con la niña menor de edad un policía va a llegar tan tranquilo y después de llenar una libreta decir todo queda en la familia y no solo eso que dice Rafa sino que ahí hay algo y que se me pasó para que no envejeció bien es lo que dice precisamente el policía que le dice la próxima vez hagan todo esto dentro de la casa mantengo en la casa como quien dice violencia doméstica eso sí está bien manténlo en familia sí manténlo en familia violencia doméstica eso no tiene ningún sentido o sea podían no sé enviarlos a un calabozo les ponen una multa o alguna cosa así y ya pues yo yo creo que puede haber sido porque los vieron como inofensivos miren la foto detrás de Ralf ahí estaban peleando y no hay nadie que se vea así como muy gravemente herido pero mira la acusación de uno de ellos o sea están hablando de que de que lo está acusando de que tiene fotos desnudas de su hija menor de edad eso es pornografía infantil no pero él no tenía las fotos no pero lo están acusando o sea el papá de 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 la pelea estaba enloquecido porque bueno ¿qué más? no eso era como así fuera lo que de no era no era para dejarlos ahí tan tranquilos yo te entiendo sí 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 no digamos yo yo tengo un par digamos pues las dos últimas digamos pues no creo que ustedes ya las saben ya me escucharon mencionarlas pero hay una digamos que tiene que ver con Robby el hijo digamos de Cali de Emily que digamos o sea yo yo no sé pues a cuál cuáles son sus recuerdos digamos de secundaria y demás pero ustedes creen digamos que un Robby cierto o sea haciendo las cosas que le estaba haciendo en el colegio ese tema vamos de lo que hizo en el patio vamos de declararle su amor a no a Jessica y que lo poníamos entonces también en el era como un billboard ahí que estaba así como un letrero digamos ahí o sea ¿ustedes no creen que a Robby le hubieran estado haciendo bullying por todos lados? eso 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 en mi tiempo hubiera sido una pelonera pelonera total o sea digamos o sea o sea Robby creo que hubiera sido como peor que el karate kid haciéndole bullying todos los días cierto como el romanticón sí digamos o sea que declarando su amor y todo lo demás en secundaria pues empezando ya por ahí bueno creo que no estaba en secundaria todavía porque de hecho por eso es la graduación pero igual el bullying no hubiera sido menor pues junior high bueno pero entonces sí octavo grado sí segundo entonces o sea vuelvo y digo el discurso de Robby y de Cal en la ceremonia de grabación a mí casi o sea daña la película porque la película hubiera sido perfecta si no eso por eso cierto esa parte fue terrible o sea digamos no sé suena falso cierto es como le quisieron dar como el gran momento el gran final feliz de Hollywood cierto se ve totalmente fuera el lugar no encaja para nada con el resto de la película o sea no sé entonces encima pues bueno no es oye es un tema una graduación cierto entonces invitan digamos entonces pues a Robby que era un buen alumno entonces tú podías ver digamos como detrás de Robby los otros alumnos o sea si tú ya lo conoces cierto y está donde estas payasadas sí entonces cuando se me va a decir Miguel empieza a hablar digamos de que no que el amor que no sé qué los que están atrás dicen como que de nuevo o sea o sea por lo menos debieron haber hecho eso un papelazo en la cabeza por lo menos exactamente por lo menos debieron haber hecho eso como que alguien le lanzara algo o por lo menos los que estaban detrás que hicieran o sea que reaccionaron como de que no puede ser el idiota este de nuevo estamos hablando de adolescentes en mi salón lo hubieran caído como le cayeron a Steve Madden lo hubieran abuchado exactamente en mi salón eso era un zamato por lo menos se llevaba lo hubieran abuchado o sea me hubiera sido como hasta más creíble que lo hubieran abuchado hasta que él se quedara callado y ahí viniera Cal a salvarlo si me van a entender y hablar por él esa yo te lo hubiera comprado un poquito más porque por lo menos si no habían establecido con su actitud de que Roby estaba medio ponchi también y no le importaba que se burlaran de él cierto y declara su amor y demás pero ese tema como se dio entonces que bajó Cal y que entonces agarró el micrófono y que lo dejaron hacer todo eso una graduación que para una graduación la dignidad no era uno de los atributos de Roby exactamente y entonces a todos estos los graduandos atrás yo hubiera sido uno de esos graduandos y yo digo ¿y qué? ¿sabes una cosa? yo quiero mi diploma ¿cuál es este show? o sea con todo el respeto pero a mí no me interesa tu vida privada entonces ahí sí no mantenerlo en familia y llévalo a tu casa ¿sí? esto es una graduación entonces ese tema o sea realmente fue como un final tan cursi o sea no un final pero esa parte tan cursi y bueno me molesta digamos demasiada vez que hubo la película y bueno y o sea otra cosa ya la última que me molestó fue el concepto de que Cal o sea que esto es algo digamos que las películas también hacen que Cal dijera que fue culpa suya que Emily le fuera infiel porque él había caído en la rutina ¿cierto? yo nunca he estado digamos como de acuerdo con ese concepto ya que o sea vuelvo y digo la película había establecido como brillantemente un tema de la vida real ¿cierto? como es un matrimonio digamos en la vida real y obviamente digamos personas que llevan 25 años casados ¿cierto? que pues a los 17 años que sí les tocó casarse porque quedaron embarazados digamos pues no de Hannah entonces así o sea y entonces que él diga no sí tú me fuiste infiel pero fue mi culpa eso me molesta ¿sabes? o sea porque un tema vamos de comunicación o sea hay otras salidas ¿sí? o sea hay otras cosas digamos porque tú puedes hacer ella pudo haberse comunicado con ella y decirle oye me está pasando esto y esto y esto pero no entonces la solución es infiel y después entonces al final digamos entonces él admitía que yo me equivoqué también que fue fue mi culpa bueno a lo mejor digamos pues la actitud de él digamos de que fue rutinario que fue digamos entonces o sea pues no la puse digamos a pensar en eso pero una cosa es que tú pienses en eso y otra cosa es que actúes sobre eso y no solo uno de los dos fue rutinario o sea ambos tuvieron que haber caído exactamente y él es que por eso lo digo y él no lo hizo ¿sí? estoy tratando de acordarme que hay una película que tiene un diálogo no me acuerdo ahora mismo que dice hay varias sí sí que habla pero que habla en específico que el diálogo es como yo no yo no la maté yo no ale el gatillo pero yo la aparte de mí sí no me acuerdo qué película es ese es un diálogo fue Shawshank Redemption ah ajá Shawshank Redemption sí que la mujer le estaba siendo infiel también y entonces Andy se está echando la culpa porque ya estaba con un golfista digamos entonces ese tipo de cosas a mí me molestan las películas y ese fue un episodio que hicimos ya y no lo mencioné pero me molesta siempre me molesta ese tema de que no es mi culpa entonces como que o sea que una obligación digamos de que el hombre se eche la culpa porque le fueron infiel ¿cierto? entonces no simplemente puede ser como que a la mujer le dé una calentura ¿cierto? y más aún cuando es al revés nunca eso es una justificación nunca es justificación nunca no el hombre es un perro ¿cierto? no se merece vivir ¿cierto? hay que cortarse lo estilo Lorena Bobbitt para Lorena Bobbitt había otras cosas involucradas sí había otras cosas sí pero es lo que es lo que les estoy diciendo entonces esa parte a mí me molesta porque casi siempre salen las películas ¿sí? entonces como que bueno y ya me extrañaba porque nos habían digamos presentado a un personaje de Emilia como un personaje no muy agradable y yo decía pero sí o sea es como también algo novedoso ¿cierto? y luego digamos entonces al final meten esto como para que ah bueno sí fue culpa mía entonces eso no me gustó y ella nunca se disculpó siquiera nada nunca nada nada absolutamente nada nunca dijo oye sabes que me equivoqué nada nunca nunca tuvo un mea culpa que sí lo tuvo él exactamente eso fue entonces lo que me molestó entonces no sé si traen algo más ustedes no bueno miren o sea muy poquitas cosas que nos molestaron de esta cinta hablan muy bien de su calidad y de su factor repetibilidad así que Joe creo que estás en problemas vamos a ver qué dicen los reps y encontrar algo más que les molestó gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos